Pues vaya mi saludo esta mañana en primer lugar a los sacerdotes que nos acompañan en esta celebración y como no al rector de este santuario que nos acoge esta mañana. Quiero saludar también al superior general de la Escola Cordillés Lu, no sé si alguno más del director de apostolado de oración, en fin, a todos los sacerdotes. También mi saludo al señor ministro del Interior que nos acompaña esta mañana y a todos vosotros, queridos hermanos y hermanas, que habéis subido hasta este santuario en esta fiesta entrañable de la divina misericordia. Realmente celebramos la resurrección de Jesucristo y encima tenemos la suerte de tener aquí entre nosotros las reliquias de Santa Teresita y de los padres de Santa Teresita que nos acompañan. Estamos todos en familia, una familia de santos que nos acompaña y tantas familias llamadas a la santidad también aquí. Mirad, permitidme que empiece con una cortita poesía que además es de, no os asustéis, de Don Miguel de Unaguno pero es muy bonita que algunos enseguida dicen, uy, ¿qué sería? No, hombre, bueno, está dentro de la misericordia del señor también, Don Miguel de Unaguno. Fijaros qué poesía tan bonita y que viene muy bien para la fiesta que viene en el programa. Dice así, agrándame la puerta, padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños, yo he crecido a mi pesar. Si no agrandas la puerta, achícame por piedad y vuélveme a la edad bendita en que vivir es soñar. Hacernos pequeños. Porque la puerta por donde queremos entrar esta mañana es pequeña. ¿Y cuál es esa puerta? El costado abierto de Cristo. Es la puerta que nos entra en su corazón, nos adentra en su corazón. Nos mete en el océano de su misericordia. Para bucear allí, agrándame la puerta, padre. Y si no, achícame ahí, hazme peñado. Mejor esto. Porque esto solo lo entienden los niños. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los ciegos. Hacernos pequeños para bucear. Y poder comprender, y eso es un don del Señor, cuál es la altura, la anchura, la longitud en todas las dimensiones de este misterio del amor del Señor. Un misterio de amor que nos sobrepasa todo. Un misterio de amor que, como dice el Papa Francisco, en esa expresión tan suya, antes nos cansaremos nosotros de pecar, que Dios de perdonar. dispuesto siempre a la misericordia y el perdón. Lento a la ira y rico en clemencia del Señor. No es un Dios, es un Dios de perdón y de amor. Y hace falta que ensanchemos nuestro corazón y nos dejemos llenar esa misericordia, acoger esa misericordia del Señor, para ser nosotros, hombres y mujeres también, en nuestro mundo de misericordia. Este mundo tan necesitado de permuta, de paz, de fraternidad, de perdón. Y no seremos capaces de hacerlo si el Señor no nos camina. Porque no está solo en la ausencia de bombas y de armas, de metralletas. Así no se consigue su ropa. La paz se consigue con el cambio de corazón. En una educación que tenemos que hacer dentro de las familias, dentro de la sociedad, para convivir, para amarnos, para perdonarnos unos a otros. Y si eso no se hace en el corazón de cada uno, difícilmente conseguirán eso. Ni los políticos, ni los gobernantes, ni nadie nadie. Señor Ministro del Interior, eso sale mucho más tiempo. Y tiene bueno, usted, buen trabajo. Tiene que evitar las almas, pero es la conversión del corazón. Tenía que ser usted Ministro del Interior, yo mismo a la vez. Pero eso lo tiene, hermano, señor. Es verdad. Es que si predica, la creación del corazón, tiene que ser cura. Pero es verdad. Deja que el Señor buscame la razón. Y esto, cuando uno bucea dentro de ese océano de la misericordia del Señor, que se hace, ese nadar, ese bucear dentro de la misericordia del Señor, se hace a través de los sacramentos de la oración, entonces, es cuando nuestro corazón se hace misericordioso. Y misericordiosa es la misma dificultad. Corazón vuelto a la miseria. M-I-S-E-R-I-C-O-R-I-O-S-A. Corazón que se vuelca, que se inclina hacia la miseria. Y la miseria no solamente, no solamente, no tener comida, no tener trabajo, estar solo. Esa es mucha miseria. Pero miseria es también vivir en el pecado. Vivir alejado de Dios, no conocerá. Es una gran miseria. Que nosotros aprendamos a través de los sacramentos y a través de la oración, a que el Señor nos cambie el corazón, nos dé un corazón de carne y no de tierra y que se haga misericordioso con los hermanos. Y acercarnos a los pobres, a los que no tienen nada, pero a los que no conocen, también no se han. Y mirad, esto lo vivía de manera especial Santa Teresita del mismo, Santa Teresa, porque es doctora de la iglesia, Santa Teresa del mismo Jesús. Y a mí me impresiona cuando ella, en su vida, y lo recordáis, quizás, lo nuclear, que todos conocemos más de la vida de Santa Teresita, cuando ella, preocupada y angustiada, porque quiere desde el convento, donde está ella, encerrada, en la oscura, quiere vivir esa misericordia con todos, quiere llevar el amor de Dios a todos los rincones del mundo. Es un apóstol. Quien se encuentra con Cristo, se convierte en apóstol inmediatamente. Le empuja el amor del Señor. Y quiere ir a misiones. Y quiere ayudar a los pobres. Y quiere, a la vez, ayudar a las familias. Y quiere ayudar a los, en la catequesis, a los niños. Y dice, yo no puedo hacer todo esto a la vez. ¿Y cómo puedo conseguir esto? Y entonces, encuentra ese capítulo 13, la primera carta a los porintios, donde habla de la caridad, del amor, y ella acaba con esa intuición preciosa. En el corazón de la iglesia, mi madre, yo seré el amor. Yo seré el corazón. Ese corazón que bombea la sangre y la hace pasar por todo el cuerpo, a través de las venas, y va dando el oxígeno, va dando vida a todos los miembros. Cuando se para el corazón, nos paramos. Nos morimos. Mientras vive el corazón, bombeando la vida. Y en el corazón de la iglesia, necesitamos corazones que aman. Y esta es la llamada que el Señor te hace a ti, y a mí. Sé amor, sé corazón, que bombee este amor, en todos los rincones. Tú, en tu familia, con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, y transmite la fe. Y ahí tenemos el ejemplo de unos padres, Padre Santa Teresita. ¿Cómo transmiten la fe a sus hijos? ¿Cómo vive en la fe esa familia? Que se meten todas monjas, y la más pequeñita, a los 15 años. ¿Qué impresionante? Y tiene que pedirle permiso al Papa, y se apruebe a pedírselo al Papa. Y entra por fin al monasterio. Y os cuento un secretito. Para los que tenéis adoración nocturna, y rezáis tanto, os felicito, seguid así, adorando al Señor y rezando, que nadie os separe de la oración. Santa Teresita es maestro de oración. El catecismo de la Iglesia dedica el último capítulo, el quinto, a la oración. Y la primera definición que he dado de la oración está tomada de Santa Teresita del Niño Jesús, no de Santa Teresa de Ávila, que me da un poco de rabia, que la ha puesto allí adelante, pero añade después la definición de Santa Teresa. Eso, vivos los padres de la Iglesia, allá en el Vaticano. Pero ponen primero a Santa Teresita. Y fijaros, Santa Teresita que estuvo nueve años en el monasterio de los quince a los veinticuatro, los veinticuatro mueren. Ella dice, durante mis años que he vivido en el Carmelo, siete, son de los nueve siete, me dormía en la oración por la mañana, era muy joven, madrugaban mucho las caminitas, madrugaban mucho. Me dormía en la oración y en acción de gracias después de la misa. Durante siete años y es maestra de oración. Tenía que ser maestra de dormir. ¿Qué quiere decir eso? Que la oración no es lo que tú haces, sino lo que hace Dios en ti. Cuando vais a la playa en verano o a la piscina, no es echándote ahí polvos negros para ponerte moreno, te dejas que el sol te quede. ¿Y tú que haces nada? Dejar que el sol te quede. Eso es la oración. Dejar que Dios actúe en ti, que Dios trabaje en ti, ponerte para no después de que Señor, aquí vengo a hablar contigo y hablas. Si te distraes y te duermes, es cosa de tú no te duermas a breve. Tú no te duermas a breve. Y si te das cuenta que te has dormido, venga, empieza otra vez. Pero no te eches allí a la bartola. No. Es que me interpretan mal a veces esa expresión. Tú ponte de la cerveza. Deja que la actúe. Y cuando ves que te distraes, ponte de la cerveza. Si te das cuenta, ponte de la cerveza. Pero si no te has dado cuenta, te apañas y no te angusties porque el Señor sabe que has estado junto a Él. Impresionante. En el corazón de la iglesia, mi madre, yo os haré el amor. Y ella es patrona de las misiones. Y ella, habéis hecho ese símbolo de echar esos pétalos por el suelo. Yo seguiré desde el cielo echando esos pétalos en la tierra. Es decir, las bendiciones de Dios sobre todos aquellos que invoquen, me invoquen. Esa Santa Teresita. Es fruto del amor. Es símbolo del amor. Estos pétalos que van cayendo y ojalá esos pétalos pues en nuestras vidas que de aquí salen y van repartiendo con toda la misericordia. llamados hoy a dar gracias al Señor por su ternura y su misericordia y llamados cada uno de nosotros a ser portadores de esa misericordia en medio de nuestro mundo tan distorsionado, tan convulsionado, donde hay tanta y tanta soledad y tanto sufrimiento que seamos testigos de esto. Y quiero acabar porque si no diréis cuánto arrastre mismo. Me ha llegado esta mañana de vez en cuando llegan cositas buenas por internet una oración y dice así conversación con Jesús de la misericordia durante 30 días. No sé si la conocéis. Acabo subrayéndola y ya está. Fijaros que bonito y podemos hacer nuestras oraciones tan amadas. Mi Jesús en ti deposito toda mi confianza. Tú sabes de todo Padre y Señor del Universo. Eres Rey de Reyes. Tú que hiciste al paralítico al muerto vivir y al leproso sanar. Tú que conoces mis angustias y ves mis lágrimas bien sabes divino amigo cómo preciso alcanzar de ti esta gracia. Déjase la palabra. ¿Qué le pides para ti? Haz divino Jesús que antes de que termine esta conversación que tendré contigo durante 30 días yo pueda alcanzar esta gracia que he perdido con mucha confianza. Mi conversación contigo divino Maestro me da ánimo y alegría para vivir solo de ti espero con fe y esperanza. Pon tus inquietudes en las manos de Señor y olvídate. Ponte en sus manos con toda la confianza porque porque Él siempre da lo que más nos contiene aunque no lo entenda. Y acaba diciendo ilumina mis pasos así como el sol ilumina cada mañana el amanecer y testifica nuestra conversación Jesucristo tengo confianza en ti y cada día más aumenta mi gente. ¿Por qué te confundes dice el Señor? Déjale que te hable. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de tus cosas y todo irá mejor. Cuando te entregues a mí todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes no me dirijas a una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos y dime con calma Jesús confío en ti. Evita las preocupaciones angustiosas y los pensamientos sobre lo que puede suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. déjame ser Dios y actuar con libertad. Entrégate confiadamente a mí. Reposa en mí y deja en mis manos tu futuro y dime frecuentemente Jesús confío en ti. Déjame llevarte mis brazos no tengas miedo yo te amo. Yo te amo. cuándo insiste el Papa este año que caigamos en la cuenta de que Dios te ama. Releeros si os acordáis esta tarde el capítulo 43 los versículos 1-4 primeros versículos capítulo 43 del profeta Isaías dado que tú Israel somos nosotros Israel la iglesia cada uno en uno dado que tú eres precioso a mis ojos yo ya ve te amo. Antiguo Testamento Nuevo Testamento Jesús vuelve a repetir lo mismo y tú todavía no te lo crees no tengas miedo yo te amo si crees que las cosas se empeoran o se complican a pesar de tu oración sigue confiando cierro los ojos y confía continúa diciendo a todas horas Jesús confío en ti confía en mí reposa en mí deposita en mí tus angustias y duerme tranquilo duerme tranquilo y dime siempre Jesús confío en ti perdonad que estoy un poquito largo pero merecía la pena confía en mí nos dice el Señor desahogaros relajaros estamos con todo el Señor dad mal y nos pasará Amén Amén Amén